para resolver estas operaciones se empieza con los que tienen exponente acá y esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo así 3 veces 2 por 2 4 y por 2 8 ahora sí 9 por 8 72 y este es el resultado y